La propia naturaleza es el acceso a la información pública. Y en ese sentido es importante pues que se adopten, y eso lo veremos el día de mañana cuando presentemos el modelo y el proyecto de autoridad, de transparencia y de acceso, como en otros países existen autoridades que resuelven en tiempos menores que el propio sistema judicial. Tanto en el IFAI como en el Consejo de la Transparencia, los plazos son mucho menores como lo veremos el día de mañana. Un problema cuarto, ya no necesariamente de fondo, pero que sí es importante por las garantías que deben estar rodeadas del tema de transparencia y acceso, y era lo que mencionaba Roberto Pereira, es que no existe un sistema que registre, yo le añadiría, que analice los pedidos y que genere información pública valiosa y de valor público. No solamente es un registro, sino además que contribuya decisivamente a la generación de política pública, porque no sabemos en el Perú lamentablemente cuántos pedidos de acceso a la información pública en total se plantean. Con las exclusiones, además las que mencionó Roberto, solo 3 de cada 10 entidades obligadas por la Ley de Transparencia y Acceso cumplen con reportarle a la PCM según los últimos informes del año 2019. Entonces, esto pues es preocupante porque si queremos generar una política de Estado, una política pública, pues que permanezca en el tiempo, necesitamos información como todo sistema organizativo. Y sin esta información vamos a tener muchas mayores dificultades de generar esa política. Además, otro problema es que no necesariamente se conserva adecuadamente la información que se produce o se posee. En materia de reconstrucción de archivos, como Defensoría del Pueblo nos hemos reunido en 7 talleres con jueces, y en síntesis comparto con ustedes que su gran preocupación de los jueces es cómo hacer para reconstruir la información que se indica como inexistente. Luego de haber transitado por todo el sistema judicial, con lo que ya les he mencionado de cuánto demora y todos estos temas, finalmente llega el caso al juez de ejecución, y el juez de ejecución le requiere al sujeto obligado a que entregue la información, y el sujeto obligado le dice, bueno, yo no sé cómo cumplir tu mandato, me podrás apercibir, yo más bien te voy a denunciar por exigirme cumplir con lo imposible porque yo no tengo la información, no me puedes exigir algo que es imposible porque no cuento con la información. Entonces los jueces dicen, ¿qué hago? ¿Cómo reconstruyo la información? ¿Qué criterios hay? ¿Qué mejores prácticas? Etcétera, etcétera. En otros países las autoridades que existen, especializadas en este tema, han generado lineamientos, criterios, han acompañado y asesorado técnicamente a las instituciones de modo que se generen estos conocimientos apuntalando al sistema judicial, por ejemplo. Y además en materia de conservación y eliminación de archivos, solo destacar que se ha dado a conocer la desaparición del año 2009, sin duda, de documentos en los archivos del Ministerio de Salud, y en el 2011 en el tema del BAMAC la destrucción de 5.000 carpetas de crédito, y eso nos da que pensar cómo está funcionando el sistema de protección, de conservación, las medidas de seguridad, ¿no? Deben existir medidas de seguridad y de conservación, y también criterios para destruir debidamente información. Esto es clave, de modo pues que podamos avanzar como país en que nuestros archivos sean archivos modernos y profesionales. ¿Qué hacer entonces frente a estos problemas que hemos mencionado y compartido con ustedes? En nuestra opinión, desde nuestra perspectiva, venimos apuntalando, el profesor del pueblo ha presentado, desde el año pasado ha venido anunciando, hemos venido trabajando con el Banco Mundial, una propuesta técnica, nos hemos reunido con distintos sectores, al día de ayer hemos tenido una reunión técnica con todas las instituciones que conforman la CAN, y seguimos, digamos, incrementando, mejorando este anteproyecto de ley con la finalidad de crear una autoridad nacional que creemos que debe ser una autoridad de todos nosotros. Aquí lo que se trata es de que nosotros percibamos a esto como un esfuerzo colectivo, de tratar de mejorar y de apuntalar lo que ya está haciendo y se está trabajando positivamente, pero además superar nuestros propios estándares de cumplimiento de las normas. ¿Y qué cosa haría esta autoridad? Bueno, con atribuciones, sin duda lo vamos a ver mañana, pero básicamente, en primer lugar, capacitaría. Esto es una demanda continua, cinco conferencias, cuatro conferencias de transparencia y acceso realizadas en estos mismos foros por el IPIS y por nosotros, han incidido en la necesidad y han recogido la necesidad de los funcionarios de capacitar. Todas las conclusiones que ustedes revisan, todos los funcionarios, todos los años necesitamos capacitación, necesitamos capacitación. Sin duda las experiencias comparadas nos ayudan a poder revisar que a través de los cursos presenciales y las aulas virtuales uno puede tener una amplia cobertura y un acompañamiento más cercano hacia los funcionarios públicos. ¿Por qué? Y ese es un tema que habría que, digamos, trabajar. Es que la transparencia y el acceso no necesariamente es el cumplimiento de un trámite. En realidad, como mencionaba el doctor Salazar, es un derecho fundamental, es un derecho a la persona y se generan conocimientos especializados sobre el tema y por lo tanto se necesita una capacitación continua. No se trata solamente de leer la norma, sino de continuamente profundizar en los distintos aspectos de la misma. Además, las virtudes de estos órganos es que asesoran técnicamente. ¿Por qué? Porque la lógica es que la autoridad acompaña preventivamente, promociona a la autoridad y al funcionario responsable a través de capacitación, asesoría técnica, supervisiones preliminares, y ya posteriormente fiscaliza para ver si ha habido un avance y sin duda, si identifica que hay funcionarios que manifiestamente incumplen las normas, iniciarán los procedimientos de sanción. Pero esta mezcla virtuosa entre la prevención, la promoción, la capacitación del funcionario y de los ciudadanos con la fiscalización y la sanción, son las que creemos que deberían llevarse estratégicamente por parte de una autoridad que lamentablemente no tenemos por el momento en nuestro país. Además, como mencionaba, la fiscalización es clave, fiscalizaría portales de transparencia, que es lo que mencionaba Roberto, fundamentalmente nuestro país avanzaba mucho en transparencia activa, pero a nivel de transparencia activa y cumplimiento de obligaciones mínimas, hay que superar, ya se está hablando en otros países, de transparencia proactiva, es decir, la que trasciende el cumplimiento de obligaciones mínimas, sino más bien la que necesita el ciudadano de a pie y que revisa los portales de transparencia. Ahí todavía nosotros no hemos avanzado salvo excepciones, sin duda. Y además, y un aspecto descuidado en nuestro país, y sobre el cual hay que incidir mucho, y la autoridad podría contribuir, es en la supervisión de los procedimientos de acceso, y en los TUPAS, que es un aspecto que está por ahí, no hay alguien que fiscalice los TUPAS, y tampoco específicamente los procedimientos que se llevan a cabo ante las entidades. Hemos enfatizado mucho en transparencia activa, pero creo que tenemos un reto mayor en transparencia pasiva. Y además, en materia de sanciones, ahí, como se menciona, hay una norma general de abuso de autoridad del código, pero sin una tipología un poco complicada, y más aún si el propio Tribunal Constitucional ha establecido claramente criterios del derecho disciplinario, en donde justamente si aplicamos ese fraseo de la ley, pues muchos de esos casos llegarían a ser estimados por parte del Tribunal Constitucional, si es que se imposició una sanción, sin una tipología clara. Y además resolvería conflictos, que es la gran fortaleza, cuando se presentan conflictos entre el ciudadano y el sujeto obligado, que atiende el pedido de información, es importante generar criterios vinculantes, generando una suerte de, entre comillas, jurisprudencia, que vaya apuntalando criterios, que vaya generando mayor información especializada de cumplimiento obligatorio para los funcionarios, y de esa manera mejorar nuestros niveles. En síntesis, tenemos avances, sin duda hay que reconocerlos, hay que apuntalarlos, y como Defensoría hemos venido apoyando en cuanto a comisión, nos ha convocado desde la presidencia del Consejo de Ministros, seguir porque creemos en el valor que está detrás, y en los beneficios que tiene esto para las personas, pero además también hay que reconocer, pero no con el afán de denunciar, sino con el afán de avanzar, que existen problemas, y que estos problemas tienen que ver con lo que acabamos de mencionar, con el conocimiento y con el ejercicio, con las garantías que se rodean al funcionario público, con la existencia de instancias administrativas, que resuelvan controversias y sienten y avancen en jurisprudencia, para no estar repitiendo lo mismo. ¿Cómo se resolvió este caso? Si no hay un criterio, pues se va a seguir presentando el mismo problema, y vamos a seguir moviendo la maquinaria administrativa y judicial, como veremos el día de mañana, muchos casos han llegado al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal finalmente diga, esta copia de expediente administrativo, que es manifiestamente público, nunca debió llegar acá, debió quedar en una instancia menor. Y además, sin duda, necesitamos avanzar a tener una autoridad nacional, con atribuciones, y con estas atribuciones, que las combine estratégicamente. Acá no hay una regla, sino de lo que se trata es resolver problemas de fondo, y el objetivo final es que el ciudadano acceda a información pública, y sin duda también, que si hay información, que está reservada o clasificada, por una razón legítima constitucionalmente, esa información permanezca reservada, por el tiempo que sea razonable, o que tenga que ver con las circunstancias que dan origen a la reserva. Esta autoridad también tiene un rol importante en relación a ese tema. Yo solamente quisiera terminar compartiendo con ustedes una frase de James Mason, que siempre me llama la atención, por lo dramático, y cómo relaciona la información con la vida y la calidad de los pueblos. Él dice, o decía, un gobierno popular sin información popular, o sin los medios para adquirirla, ojo, sin información y sin medios, sin mecanismos, está ya en la antesala de una farsa, o en la tragedia, o quizá de ambas cosas. Muchas gracias. Agradecemos a Fernando Castañeda por su presentación, y a continuación, damos paso a la presentación de la doctora Rocío Vargas de la presidencia del Consejo de Ministros. Muy buenos días, por todos y todas, señor Presidente del Pueblo, a los organizadores, al Instituto Prensa y Sociedad, a la mesa, mi más profundo agradecimiento por permitir a la presidencia del Consejo de Ministros, y en este caso particular, a la Secretaría de Gestión Pública, presentar a ustedes nuestro balance, y también compartir, como se me pidió, un poco las acciones, y en el marco de las revoluciones que tenemos en estos momentos, desarrollamos con la participación de muchos de ustedes, tanto del sector público, como de las organizaciones de la sociedad civil. Debo decir que, a 10 años de una ley de transparencia y acceso a la información pública, no hago más que compartir, por supuesto, las preocupaciones, el diagnóstico, y las constataciones realizadas, tanto en el balance que presentó el doctor Roberto Pereira, como por supuesto, por la Defensoría del Pueblo, por el organismo autónomo, defensor de los derechos fundamentales en el país. Compartimos la preocupación, y entonces, y el diagnóstico, decía yo, en términos generales, y entonces, compartiendo ese diagnóstico, quiero decir que, en efecto, han habido avances, eso nadie lo puede negar, hemos sido pioneros con una ley de transparencia, en un contexto que sí voy a resaltar en este momento, en un contexto de transición democrática, el país nace al siglo XXI, luego de décadas de conflicto armado interno, de una violencia terrible que debemos desterrar en el país, de una crisis económica, de casos de corrupción flagrante, que creo que merecían, en un país como el nuestro, fortalecerse, a través de una ley de transparencia y acceso a la información pública, y de esa manera apostar por una institucionalidad democrática. Entonces, diez años después, creo que podemos estar complacidos de que como país contamos con herramientas normativas que nos permiten ahora hablar de una mejor implementación en el marco de fortalecer un Estado constitucional de derecho. En ese sentido, entonces, en estos diez años, en efecto, podría yo, más o menos, solamente relevar que, dada la norma y otras normas conexas para fortalecer este derecho fundamental de acceso a la información pública, obviamente, hubo que haber un avance en términos de una modificación de la estructura y funcionamiento del Estado, hubo que designar funcionarios responsables de acceso, hubo que crear procedimientos en los TUPAS, hubo que, en algunos casos, modificar las estructuras internas de las entidades públicas, creando oficinas ad hoc para los temas de transparencia, no son las más, pero hay algunos ejemplos claves para ello, y esto más o menos el primer quinquenio, digamos, de este siglo. Posteriormente, hubo avances, sí, efectivamente, yo creo que merece la pena relevar el tema de la estandarización de la presentación de la información en términos de transparencia activa, portales de transparencia estándar, que, efectivamente, lo que pretendían era exhibir al ciudadano y la ciudadana la información prevista en esta ley dada hace ya 10 años. Y eso creo que hay que, resulta importante. Por supuesto, en algunos casos se han dado directivas en el marco de acceso a la información pública y, efectivamente, desde el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional tenemos jurisprudencia en la cual podemos respaldarnos y apoyar la demanda ciudadana de más transparencia, de profundizar el ejercicio de sus derechos fundamentales. haciendo esta mirada muy general porque ya mis colegas han abundado en un diagnóstico que decía yo que comparto, voy a pasar a decir que a lo largo de este año que me ha tocado personalmente coordinar algunas de las acciones que decía y esto hay que aclararlo en el marco de las funciones que tiene la presidencia del Consejo de Ministros que están básicamente referidas a coordinar, supervisar y evaluar las políticas en materia de transparencia ética y vigilancia ciudadana. Ese es un mandato, una función que tenemos que cumplir y que se da en el marco de la medida orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, en el marco de esa función con las virtudes y deficiencias que eventualmente puedan implicar, la presidencia del Consejo de Ministros desarrolló algunas acciones que, debo decir, todas ellas han estado marcadas por poner en relieve un enfoque de derechos. El reconocimiento del derecho de acceso a la información pública como un derecho humano, como un derecho fundamental que pone en el centro las políticas públicas al ciudadano y a la ciudadana. Es preciso decirlo porque ninguna gestión pública que no ponga por delante este enfoque, creo yo, va a lograr algunos resultados concretos en los términos que nos planteamos. Si desde el inicio decimos que convocamos a los actores para trabajar bajo este enfoque, creo que las cosas quedan mucho más claras y todos sabemos bien hacia dónde podemos caminar. Bajo este enfoque que tiene muy claro el sentido de progresividad, efectivamente, que no hay que pasar con óncesos, que las leyes vinculadas al desarrollo constitucional referidas a derechos constitucionales, a derechos fundamentales, lo que hacen son colocar un piso mínimo y como decíamos siempre, el cielo es el libro. A mayor transparencia, mayor publicidad de los actos de la gestión pública, estaremos siempre cumpliendo de mejor manera con una ley aun cuando algunas de estas cosas que hacemos no estén escritas en ella. Bajo este rol entonces garante de derechos, la Secretaría de Gestión Pública realizó algunas cosas que decía Fernando Castañeda la idea que se puedan mantener en el tiempo. Tenemos una ley de protección de datos personales que se dio en julio del año pasado, hubo una interpretación en el sentido que las remuneraciones de funcionarios, servidores públicos no deben publicarse en los portales de transparencia, esta es una interpretación con la que la Secretaría de Gestión Pública no está de acuerdo, no lo ha estado y lo que se hizo fue dar cuenta a las entidades públicas que la interpretación correcta en diálogo por supuesto con el Ministerio de Justicia y con otros sectores pongo especial atención al Ministerio de Justicia por la función referida a la Autoridad Nacional de Protección de Datos que le compete, las remuneraciones tuvieron que develarse y revelarse y hoy por hoy en los portales de transparencia estándar las remuneraciones individualizadas funcionario por funcionario se pueden ver, se pueden verificar. Aún hay dificultades entonces voy a entrar en un juego de la identificación del avance pero también del reto hay dificultades porque no se está mostrando en algunos casos el 100% de la remuneración y este es un diálogo que hemos hecho con el Ministerio de Trabajo para que se puedan revelar aquellos otros conceptos remunerativos que venimos de una tradición donde digamos hay mil conceptos remunerativos que dificultan hacer una somatoria en los casos de algunos regímenes laborales que a diferencia de los CAS por ejemplo tienen una remuneración se gana tres bueno tres es lo que aparece en el portal en otros casos donde hay sumas de varios conceptos remunerativos resulta una tarea compleja que ya se ha coordinado y esperamos que en este trimestre esa remuneración para casos específicos de regímenes laborales especiales en el estado puedan aparecer al 100% a partir de esta identificación nos dimos cuenta que había mucho más que mirar que el tema de las remuneraciones de funcionarios y servidores públicos y en ese sentido hicimos un diagnóstico preliminar en la Secretaría de Gestión Pública que expongo ustedes muy rápidamente para la correcta aplicación de la ley de transparencia de acceso a la información pública era preciso verificar de mejor manera cuál debía ser el perfil y las funciones específicas de los funcionarios responsables de acceso a la información dos fray uno dos verificar de mejor manera en términos de las excepciones y aclarar de ser posible algunas de ellas para evitar interpretaciones amplias antojadizas que niegan información aduciendo que esta está protegida por una excepción cuando esa no es la vocación de la ley tercero el tema de los archivos conservación directiva para la destrucción y reconstrucción de la información de la documentación que maneja el Estado aquí no había reglas claras y ese era un tema a trabajar en cuarto término el tema de los portales de transparencia estándar el tema de remuneraciones fue solamente uno que nos saltó a la vista pero con las virtudes que tiene esta herramienta tecnológica para la transparencia activa era de suma importancia mejorar ese piso mínimo que el portal de transparencia es un avance y un logro que yo destaco de mis colegas que me antecedieron en la secretaría era preciso mejorar aún más y otro tema más referido al de las sanciones ya se ha hecho una exposición aquí larga sobre el tema y efectivamente hablar de sanciones a quienes antojadizamente no entregan la información pública que es de propiedad del ciudadano y nosotros somos simples administradores de ella no era entregada el establecimiento de sanciones resultaba compleja por la diversidad de regímenes bajo los que somos contratados y en consecuencia bajo los cuales también podemos ser sancionados bajo este diagnóstico entonces lo que se hizo fue sugerir validar ese diagnóstico y emprender un proceso de concertación si vale el término para la modificación normativa en ese sentido se convocó un grupo de entidades públicas Defensoría del Pueblo Contraloría General de la República y otros en Ministerio de Economía y Finanzas veo rostros de gente que ha acompañado de este proceso y otros sectores más por supuesto así como a organizaciones de la sociedad civil el IPI Suma Ciudadana Consejo de la Prensa Proética me estoy olvidando de muchos que han participado de este proceso de validar un diagnóstico y bajo ese diagnóstico hacer propuestas de modificación normativa desde la presidencia del Consejo de Ministros lo que se puede hacer es prometer entre comillas una propuesta de modificación a nivel de reglamento en este momento efectivamente tenemos una propuesta de modificación de reglamento cuyo contenido ha sido dialogado concertado con más de 30 instituciones y que espero yo creo que está ya en la puerta del horno y muy pronto tener la posibilidad de un mejor reglamento ¿resuelve las cosas? no lo resuelve no resuelve las cosas hay varios aspectos como las excepciones y las sanciones principalmente que encuentran algunas limitaciones por el principio de legalidad de ser abordadas en un reglamento por lo cual sería preciso y veo a los señores congresistas aquí imaginar quizás una modificación de la ley de transparencia siempre en aras de profundizar la transparencia y mejorar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información por supuesto no se trata de retroceder ni mucho menos y estamos seguros de ello hay un diagnóstico que dice claramente cuáles son los aspectos que debieran ser abordados desde una ley quiero terminar con un tercer bloque de información quizás para muchos de ustedes se ha mencionado aquí el plan de acción de gobierno abierto la Secretaría de Gestión Pública ha simplemente coordinado un proceso en el que actores fundamentales como Defensoría del Pueblo Contraloría Cancillería también de la sociedad Civil Consejo de la Prensa Peruana Proética Asociación Nacional de Centros Ciudadanos al Día formamos un grupo de trabajo para formular un plan de acción de gobierno abierto que contiene compromisos concretos en materia de transparencia y acceso a la información pública Estos compromisos concretos fueron aprobados por una norma de la presidencia del Consejo de Ministros y presentados en Brasilia formalizándose en abril de este año el ingreso del Perú a esta sociedad de países que apuestan por fortalecer los derechos humanos el Estado de Derecho la participación ciudadana y la rendición de cuentas no era suficiente establecer compromisos como promover garantizar transparentar era preciso tener acciones más concretas aún y de manera concertada también en un proceso coordinado con más de 30 organizaciones muchas de ellas las mismas que participaron en el proceso referido al proyecto de reglamento de la ley de transparencia se han elaborado 21 indicadores que nos van a permitir como país hacer un seguimiento y una medición del cumplimiento del país en donde las organizaciones de la sociedad civil cumplan con su rol de vigilancia concertamos pero nadie renuncia a su rol las entidades públicas los organismos autónomos cumplen con su función de supervisión y control y nosotros de rendir cuentas bajo ese enfoque de gobierno abierto es que hoy por hoy podemos mostrar herramientas claves que han sido validadas por organizaciones de la sociedad civil y del Estado todo esto lo pongo sobre la mesa hoy a poco más de un año en esta gestión en particular esto es casi un acto de rendición de cuentas ¿no es cierto? que corresponde para quizás poner en relieve que compartiendo los retos que quedan pendientes que los voy a mencionar muy rápidamente primero efectivamente coincidimos con la necesidad de mejorar los mecanismos y estrategias para la capacitación de los funcionarios responsables de acceso a la información para los poseedores de la información y para los responsables de portales de transparencia estándar del lado de la administración pública promover el ejercicio de este derecho fundamental en la ciudadanía en segundo lugar estamos de acuerdo con que una labor supervisora que llegue a toda la administración pública requiere de más recursos de todo tipo hoy por hoy la Secretaría de Gestión Pública trimestralmente está supervisando los portales de transparencia estándar de los 19 ministerios el nuestro incluido bueno ahí es una labor un poco de avisar a la alta dirección que es lo que está faltando y de los gobiernos regionales un avance para no sacar nota 11 ha sido el pedir exigir si vale el término que se publique no solamente las remuneraciones de 276 728 y CAS con las disculpas de los colegas estos son regímenes de contratación de las personas que trabajamos en el Estado sino también del fondo de apoyo gerencial y del personal altamente calificado cuya condición de funcionario público por algunas interpretaciones con las que no compartimos a veces pretenden quedar fuera y en consecuencia se dice lo que yo recibo eso no debe ser publicado pues decimos que toda persona que ejerza actos de función pública debe revelar dar cuentas de cuáles son los ingresos que perciben y en consecuencia los sectores aun cuando el portal estándar no lo permite están publicando esa información en pdf en excel o en lo que pueda estamos de acuerdo por supuesto con que una labor que prevenga y a su vez fiscalice debe ser fortalecida desde las funciones de la Secretaría de Gestión Pública damos asesoría técnico legal en términos de capacitación se ha capacitado a más de 700 funcionarios a lo largo de este año en los temas de transparencia es aún una capacitación a demanda es decir solicitada por las entidades públicas y creemos que el año 2013 con indicadores concretos de gobierno abierto debiéramos empezar con una acción más proactiva de llegada a los funcionarios a través de mecanismos virtuales que los favorezcan gobierno abierto es una estupenda plataforma y posibilidad que creo que puede permitir integrar y termino con esto conceptos de transparencia ética pública participación ciudadana rendición de cuentas como elementos inherentes de la gestión pública nosotros en la Secretaría en esta gestión no estamos mirando la transparencia únicamente como un mecanismo de lucha contra la corrupción que siendo sumamente valioso e importante y necesario más bien queremos proponer la transparencia y la ética pública como contenidos y elementos característicos de una gestión pública democrática y con eso estamos completamente seguros que vamos a caminar en reducir ojalá erradicar los actos de corrupción que aún lamentablemente afectan a nuestra administración pública para cualquier información adicional sobre las actividades que desarrollamos en la Secretaría de Gestión Pública o quienes si por algún error mío personalmente no fueron invitados a estos procesos que yo comparto diríjanse a la Secretaría de Gestión Pública sus propuestas y sus sugerencias serán bienvenidas muchísimas gracias a todos que tengan una estupenda forma muchas gracias a Rocío Vargas por su interesante presentación antes de dar paso a nuestros comentaristas quisiera mencionar lo siguiente los compañeros de la organización están entregando en la sala unos pequeños papelitos a efectos de que cada uno de ustedes pueda señalar a qué grupo de discusión se va a unir en la tarde luego del almuerzo hemos previsto según la dinámica que ya es tradicional en estas competencias generar cinco grupos de discusión el primer grupo de discusión es la transparencia en los programas sociales que estará facilitado por la doctora Andresa Revilla el segundo grupo de discusión es la transparencia en el ámbito de la seguridad y la defensa que será facilitado por quien habla también nos acompañará el doctor Fernando López está en calidad de facilitador para debatir y conversar acerca de la transparencia en los procesos electorales la doctora Elena Alvites a su vez nos ayudará facilitando el grupo de las discusiones al acceso a la información por parte del Estado y finalmente el doctor Omar Méndez y Diego y en parte del equipo de trabajo del IPIS facilitará el grupo la relación entre la protección de datos y el acceso a la información pública según la especialidad según el interés de cada uno de ustedes profesional académico etcétera les invitamos a ir sumándose a estos grupos de discusión a través de los formatos que le estamos poniendo a su disposición dicho esto entonces pasamos sin mayor preámbulo a escuchar a nuestros comentaristas de esta mañana en primer lugar y por el lapso de 15 minutos el doctor Javier López Chiquín doctor muchas gracias buenos días en primer lugar quiero saludarlos a todos ustedes especialmente a los organizadores de este evento a la defensoría del pueblo y a IPIS el rol que cumplimos con mucho ahora es comentar las intervenciones de las dos magníficas intervenciones que hemos escuchado esta mañana y antes de dar una opinión muy concreta sobre dichas exposiciones quisiera hacer una breve reflexión tengo una especie de sentimientos encontrados y tengo una perspectiva una opinión con relación a esta ley y a los y a la forma el impacto que han tenido en estos últimos 10 años de una misión parlamentaria pero también por circunstancias en la vida tu misma responsabilidad que cumplió el poder ejecutivo y también la sociedad civil de tal manera que las reflexiones que voy a hacer apuntan en primer lugar a decir teóricamente que las reflexiones que voy a hacer estamos en cuanto a este hecho que es fundamental que es consustancial con un régimen democrático como es el acceso que tiene todos los ciudadanos a la información pública hemos avanzado con relación a 10 años y yo diría que sí yo diría que sí y segundo es que a veces nosotros y lo digo en la realidad de ser un funcionario público que está en el poder legislativo que está en el poder ejecutivo y también en la sociedad civil formando parte de una institución importante creo yo que a veces los tropiezos que ha tenido el país en sus profundas reformas una de esas es el garantizar que los ciudadanos tengan derecho acceder a la información pública como regla general es que a veces hemos querido copiar modelos o impostar procesos que a veces no se adecúan a la realidad del país por eso es que repito yo sí creo que a 10 años y lo ha dicho la doctora Rocío Vargas se dio esta ley en un contexto que se restablecía la democracia que el país venía de sofocar en parte la violencia terrorista la violencia terrorista salíamos de un proceso de crisis económica y había que ir a esa otra gran reforma de consolidar los valores democráticos reinstalando gobiernos legítimamente elegidos a partir de la transición y a 10 años yo sí creo que hay resultados que mostrar hay resultados que mostrar y yo más que proponer que vayamos nos saltemos a otra etapa yo sí plantearía que qué podemos hacer para la luz de esta valiosa evaluación que se está haciendo de la ley qué mejoras le podemos hacer a lo que venimos haciendo para que podamos ingresar a esta nueva etapa y es un nuevo desafío en condiciones de que este derecho que es fundamental puede hacer verdaderamente una reforma en el Estado y quiero decir también que nosotros a raíz de esta emblemática sentencia del Tribunal Constitucional que dio el año 2004 con relación a otro caso de la señora Arellano el caso perdón Arellano el Tribunal estableció claramente que el derecho a la información pública tenía dos dimensiones una dimensión individual que tenía que ver con el derecho que tiene todo ciudadano a acceder a esta información para que pueda hacer un medio o un procedimiento a través del cual pueda acceder a derechos que son fundamentales como el de opinión y información y desde el punto de vista de esta dimensión colectiva el Tribunal Constitucional en esa sentencia garantizó el derecho a todas las personas a poder acceder a la información pública para formarse una opinión que le permita obviamente tener los criterios y la información necesaria para poder sentirse parte de una sociedad auténticamente democrática y el Tribunal también en esa sentencia en esa sentencia y he traído con relación a la sentencia porque mi reflexión final va a ser sobre un tema de actualidad una medida que haga este gobierno el Tribunal Constitucional ha establecido que el acceso a la información pública es consustancial con un régimen democrático y estableció en esa sentencia que la publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla general y el secreto que debe disputar con cobertura constitucional la excepción eso ha definido ya el Tribunal Constitucional y a partir de ahí nosotros hemos venido hemos dado esta ley la ley 17806 y hemos hecho camino al andar yo recuerdo un profesor que nos dijo algo que siempre cuando hablamos de la prosperidad que tiene que ver mucho con la felicidad y con la satisfacción de los derechos que debemos dar a los ciudadanos la prosperidad no se guía se crea entonces esto el implementar un derecho tan importante como esto que sirve para el ciudadano como medio para acceder a otros derechos que son fundamentales el acceso a la información pública que sirve para la sociedad para formarse una opinión pública y sentirse parte de una sociedad auténticamente democrática es un proceso y por eso creo que es importante dentro de esta naturaleza para ver que hemos hecho todos no solamente el Estado sino también los medios de comunicación que administran unas concesiones que el Estado también les da entonces yo creo que la evaluación tiene que ser en su conjunto para poder a la luz de ese diagnóstico proponer cómo reforzamos lo que hemos avanzado y cómo avanzamos a una nueva etapa entonces yo creo que sí hemos avanzado en dos grandes obligaciones que la ley en dos grandes obligaciones que la ley le impuso al Estado en primer lugar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública sin mayores restricciones con las excepciones evidentemente para los casos de defensa nacional que tienen que ver con secreto con información secreta para el caso de la seguridad ciudadana con información reservada y en el caso de información confidencial que tiene que ver con derechos que necesitan ciudadanos como el caso del secreto bancario secreto tributario y el secreto bursal el secreto bursal perdón y la segunda gran obligación que la ley le impuso al Estado fue la obligación de todas las entidades públicas de ofrecer esta información pública ponerla a disposición de los ciudadanos que tienen que ver como ya lo han manifestado ahora para los presupuestos las contrataciones los proyectos de inversión y en eso se ha avanzado sí que sí se ha avanzado y puedo decir por ejemplo que en el gobierno anterior nosotros implementamos el portal de transparencia estándar que está siendo mejorado se ha dado la ley 29.733 que tiene que ver con la ley de protección de datos no comparto la interpretación que se ha hecho ahora pero son temas que debemos discutirlos y mejorarlos para que esta reforma que creo que es un proceso tiene que ir consolidándose a medida y gracias a los aportes de la sociedad y de su conjunto y diré lo siguiente por ejemplo he revisado los informes que ha hecho la defensoría del pueblo con relación con el nivel de cumplimiento de información pública en los gobiernos regionales he podido verificar que el nivel de cumplimiento del año 2010 el gobierno regionales tenía 63% ahora 73% en el 2011 hay un avance ahí las municipalidades que están instaladas en las capitales de departamento también han incrementado su nivel de cumplimiento con relación al 2010 el 2011 y también he podido revisar que otra de las obligaciones que ha tenido de solicitudes atendidas de información pública en la presidencia del consejo de ministros en 2005 hubieron 33.251 solicitudes atendidas ahora en 2011 hay 43.958 se ha planteado a través de preocupaciones del doctor Castañeda algunas cosas que se pueden ir mejorando claro que se pueden ir mejorando y para eso la Secretaría de Gestión Pública de la PSM tiene es la encargada de hacer este tipo de propuestas para ver si estas se pueden materializar en normas a través del Congreso o de modificación de reglamento también hemos avanzado y no desde este gobierno sino desde el gobierno anterior que nos adherimos a esa iniciativa global de una sociedad para un gobierno abierto y me parece muy bien que este gobierno desde abril ya haya planteado un plan de acción con medidas concretas que hay que hacer el seguimiento para poder incorporarnos a esa iniciativa global y con relación a las propuestas y a los restos que ha planteado el doctor Castañeda que está referido que las personas no conocen el proyecto yo me plantearía en primer lugar yo creo que si somos capaces desde la presidencia del Consejo de Ministros y desde parte de su conjunto hacemos una reflexión ¿cuántos de los recursos de los presupuestos que tiene el cargo una de las actividades públicas se destinan a estas políticas de educación de traducción de los derechos que tienen los ciudadanos a los idiomas de nuestro pueblo nativo ¿cuánto se destina la educación? creo que ahí tiene que haber un compromiso de carácter político para poder avanzar en estas propuestas que se han hecho y segundo es que esto lo dejo al ámbito de las personas especializadas que he escuchado a Ricardo Salazar un reconocido experto en derecho administrativo y también amigo de Juan Carlos Morón yo los procedimientos a través de los TUPAS en los municipios en los gobiernos en los que regionales habría que valorarlos si los debemos estatalizar también para que este derecho que utiliza estos mecanismos para que ellos pudieran ser igualitarios para todas las personas y lo que lo que sí creo como una propuesta como una reflexión final antes de terminar repito hemos avanzado hay que acabar ha habido un país que ha tenido durante toda su vida republicana una cultura del secretismo y esto no se cambia de la noche a la mañana hay una ley que ha dado resultados hay resultados tangibles no son satisfactorios obviamente como toda reforma en camino pero sí creo que hemos avanzado yo creo que las labiosas reflexiones que se van a hacer en el transcurso de este evento van a servir para poder seguir avanzando y avanzando que significa para quienes hablan consolidar todo lo que se ha podido mejorarlo perfeccionarlo reforzarlo y una vez que logremos eso ir a un saldo cualitativo y para terminar esta es una opinión política se habló y se dice se perdieron expedientes del Ban Má se perdieron expedientes en el Ministerio de Salud no se han establecido responsables eso me parece que más más importante que esa reflexión me hubiera escuchado es decir acaba de salir un decreto supremo en virtud de Juan para construir bases militares ahora se va a comprar se hacen compras secretas y la información secreta la ley establece solamente para la defensa nacional y ahora se utiliza para la seguridad ciudadana y espero que se diga algo sobre eso porque la gran reflexión también tiene que ser el final es que si hay algo que afecta mucho a la sociedad que hace que se le legitime su identidad con los valores democráticos son dos cosas el tema de la inseguridad que hay en el país y segundo el tema de la corrupción el tema de la corrupción entonces yo no eso no quiere decir que estén desacuerdo con que se hagan compras rápidas para enfrentar al narcoterror en el raio pero hay que definir hay que definir dos cosas en primer lugar que son compras que son compras secretas que se compra de forma secreta y que se compra en forma pública y segundo que de ahí evidentemente hay un cuestionamiento a los procedimientos administrativos regulares y por eso se tiene que hasta para construir bases militares o sea que se tiende por bases militares construir los edificios construir los escritorios los teléfonos con solamente las armas que son altamente solicitadas y segundo es que es una reflexión también importante que ojalá sirva el aporte de los esfuerzos que vamos a participar en este debate es que muchas de las compras que se hacen en el Estado son los que tienen que ver con actos de corrupción que afectan a la sociedad de su conjunto tienen que ver con que en algunas entidades se han hecho líneas de carrera en funciones que deben ser para los civiles por ejemplo en los institutos armados y policiales hay toda una línea de carrera de coroneles oficiales que compran otros que cotizan cuando eso deberíamos reservar roja para que lo hagan los civiles y puedan garantizarse mayor transparencia compartido ahí las reflexiones saludando a los a los expositores me parece muy bien me parece muy importante que se reflexione sobre la creación de una autoridad administrativa que resuelva los conflictos derivados de las peticiones de acceso a información pública y que no esto solamente esté remitido a que se judicialice y tengamos resoluciones como las que se han leído el día de hoy que terminan en muchas instancias haciendo inocu la acción de los ciudadanos para poder acceder a un derecho que es fundamental segundo creo que hay que seguir monitoreando y supervisando las políticas públicas que desde el PCM se hacen con relación al acceso a la información pública a la que estamos obligados los funcionarios a entregar a los ciudadanos y tercero creo que cualquier modificación que se haga sustancial a fortalecer el derecho que tengan los ciudadanos al acceso a la información pública no se debe remitir a que se haga a través de un reglamento o a través del decreto supremo sino que podamos hacerlo a través de una ley donde participen no solamente los actores que construyen y elaboran la ley sino la sociedad civil en su bobo creo que de estos foros importantes podemos sacar valiosos aportes para mejorar los alcances de una ley que como repito para el ciudadano es un medio es el presupuesto para acceder a derechos fundamentales importantes y para la sociedad en su conjunto para formarse una opinión y tener y saber valorar lo que es vivir en una sociedad auténticamente democrática muchas gracias agradecemos los comentarios del congresista Javier Velasque Jejín e inmediatamente pasamos vamos a escuchar los comentarios del congresista Luis Elico hola este metóforo creo que está bueno sí hola hola ahora sí bien ante todo muchas gracias mis felicitaciones a la defensoría del pueblo al instituto prensa y sociedad a la secretaria de gestión pública de la presidencia del consejo del ministro los expositores y sobre todo a quienes están concurriendo a esta mesa en la cual estamos discutiendo un tema tan importante empiezo cogiendo la aposta que nos deja Javier Velasque en el sentido de expresar como ya lo he hecho de manera pública mi preocupación por estas adquisiciones militares a las cuales se le está dando el carácter de confidencial de secretos evidentemente comprar un equipo de inteligencia electrónica con la cual buscamos sorprender al enemigo terrorista podría ser materia de un secreto pero comprar alimentos alimentarias escritorios no creo o mejor dicho no debe tener ese carácter confidencial de secreto y aquí pues estamos viendo que al margen de los esfuerzos y los avances importantes que hemos tenido en los últimos 10 años en el Perú todavía quedan ciertos paradigmas y ciertos frenos que nos impiden llegar a esa transparencia total que quisiéramos para nuestra administración pública quiero empezar contando que aparte de mi labor como parlamentario ejerzo también la docencia universitaria tengo algunas horas de clases y entre ellas uno de los cursos que enseño en la universidad es periodismo de investigación justamente para mantener el vínculo con la profesión que yo ejerzo he ejercido y seguiré ejerciendo porque es mi vida y mi pasión y uno de los primeros ejercicios que hago con mis alumnos del periodismo de investigación es aplicar la ley de transparencia y acceso a la información pública ellos empiezan se pregunen en grupos tengo 10 grupos en el aula cada uno va a iniciar un tema de investigación y empiezan haciendo un requerimiento de información utilizando justamente esta ley de transparencia y ha pasado tres veces desde el inicio de las clases la promoción con la que estoy trabajando actualmente y a la fecha solamente uno de los grupos ha recibido una respuesta que es la municipalidad metropolitana de Lima el resto de los grupos no ha recibido respuestas y coincidentemente casi todos ellos han emitido sus cartas han dirigido sus cartas a municipalidades distritales que como vemos en los reportes tienen un 30 40% de cumplimiento con dar respuesta a las interrogantes del ciudadano a mis alumnos les enseño que el periodista es un ciudadano y todos ciudadanos no solamente los periodistas tenemos el derecho al acceso a la información pública y tenemos instrumentos legales que van desde la declaración universal de los derechos humanos el pacto de San José la constitución política del estado peruano y esta ley que sí coincido nos ha puesto a los peruanos a la vanguardia en materia de instrumentos jurídicos para que se respete este derecho ciudadano acceder a la información de a dónde está yendo la plata de los impuestos cómo se está utilizando de qué manera se está empleando yo creo que vale la pena seguir haciendo esfuerzos hay avances que hay que aplaudir yo creo que sí hemos progresado y no solamente en el área de la administración pública donde sí en efecto vemos en avances los portales de transparencia en la designación de funcionarios para que respondan a las preguntas que hace la ciudadanía sino también en la ciudadanía en la ciudadanía en sí y esto lo notamos en la ebullición de las redes sociales son tan inquisitivos especialmente los jóvenes y también en las demandas sociales que vemos cada día y aquí hay que entender pues que invertir en transparencia siempre va a arrojar saldos muy positivos y esto es algo que tiene que interiorizar la administración pública y la ciudadanía todo esfuerzo de inversión en transparencia eso tenemos que tenerlo clarito arroja balances positivos no solamente en el plano económico el Banco Mundial habla de que en el Perú se pierde por corrupción un 3% un 4% del producto interno o sea todo el presupuesto de la educación pero no nos fijemos solamente en la corrupción económica por toda la plata que la corrupción se nos lleva día a día y que podría dirigirse a áreas tan sensibles como la salud la alimentación hay que ver el profundo daño que esto ocasiona en el nivel político y en el nivel social el descrédito que tienen actualmente muchas instituciones como el Congreso de la República por ejemplo la aceptación es bastante baja la administración de justicia en general municipios gobierno central es producto en parte en gran parte de este nivel de corrupción que se percibe en el Perú y lo perciben todos los adultos los jóvenes lo ven cuando en la televisión salen todos los días coimas coimisiones faenas faenones compras secretas que despiertan sus eficacias entonces todo esto produce una sensación psicosocial de grave deterioro que nos coloca en la situación en la que estamos viviendo hoy en el Perú donde no hay el respeto al principio de autoridad donde hay el debilitamiento de muchas instituciones que son soportes de un sistema democrático entonces la repercusión de la corrupción es mucho más profunda y hay pues que luchar contra la corrupción yo formo parte de la comisión de fiscalización del congreso a pesar de que nunca me pareció que debería existir esa comisión porque yo creo que todas las comisiones ordinarias del congreso deben legislar y fiscalizar pero entré ahí porque creo de todas maneras que si se puede aprovechar algo en esta comisión y es que no se convierta o no siga siendo únicamente una comisión que recibe denuncias de todo tipo como una especie de cajón desastre porque todo entra ahí denuncias que vienen del sector agrario educativo municipalidades todo todo entra ahí cuando deberían a sus comisiones correspondientes sino para trabajar en lo más importante en la lucha contra la corrupción que yo creo que es la prevención y aquí estamos hablando justamente de eso la prevención y la mejor prevención la mejor vacuna contra la corrupción es quien no puede dudar la transparencia cuando se abren las puertas las ventanas y entra la luz todas estas alineñas de la corrupción y las corrupelas estos hongos nefastos empiezan pues a desaparecer o por lo menos tratan de esconderse entonces abrir canales de transparencia me parece importante y por eso yo creo que en primer lugar debemos celebrar que se haya avanzado en la aplicación de esta ley que cumple 10 años y que pocos países en el mundo poseen nosotros teníamos una legislación dispersa y hemos creado un cuerpo una sola ley que ha propuesto pues sus normas pero también ha recogido elementos que estaban dispersos en el aparato de leyes tan disperso y confuso que tiene nuestro país así que ese ha sido un gran esfuerzo y reconozco no solamente a la PCM sino a otras instituciones que están trabajando en la aplicación en la difusión de esta ley la PCM la Secretaría del Pueblo la Contraloría General de la República el Tribunal Constitucional la Administración de Justicia etcétera 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 pero acá se ha hablado y eso seguramente va a ser el tema de discusión mañana pero me adelanto un poquito razones tengo sobre la propuesta interesante novedosa de crear esta autoridad autónoma para la transparencia y el acceso a la información pública es algo que vamos a debatir evidentemente y el debate tiene que partir de un análisis de hasta dónde hemos llegado cuánto estamos avanzando y dónde están los nudos o los cuellos de botella y si esto amerita que demos el siguiente paso creando probablemente una institución de esta naturaleza en lo personal yo coincido porque uno ha sido un tema de mi campaña para llegar al Congreso y dos soy autor de una iniciativa legislativa en este sentido una iniciativa legislativa declarativa por cierto porque los congresistas no tenemos iniciativa de gasto podemos proponer algo que cuesta entonces lo único que podemos hacer es decir declarése necesidad de utilidad pública y me parece bueno en ese sentido que desde la Defensoría del Pueblo con la que hemos estado conversando sobre este tema haya surgido ya un proyecto de ley más concreto más sólido sustentado y con su análisis costo de beneficio y todo como lo he podido ver hace unos días y creo que aquí también estamos ante el tema que fue en gran parte solucionado con la ley una sola ley para apuntar disposiciones tan dispersas y tan confusas y a veces tan contradictorias yo veo en efecto que hay diferentes entidades que están haciendo diferentes esfuerzos en esta materia por Rocío Vargas nos acaba de señalar todo lo que está haciendo la PCM como una entidad que norma que articula que regula que capacita inclusive a los funcionarios públicos la defensoría va más por el lado del público justamente el ciudadano que pide que exige reclama su derecho de acceso a la información y no encuentra otro canal que la defensoría o el área data que ya sabemos que tarda horas acá más de 500 días en solucionarse un procedimiento que debe llegar a veces hasta el tribunal constitucional pero hay otra serie de cosas también que se deben observar y que han salido acá de estas primeras exposiciones por ejemplo la preparación la capacitación del ciudadano de a pie la gente como lo hemos visto a veces sabe que tiene que reclamar pero no sabe cómo no redacta bien de repente sus documentos para solicitar una información o pide información que definitivamente a veces clasificada o se equivoca le pide a la institución A lo que debería le pedido a la institución B y ha perdido semanas meses de repente años 500 600 días y la respuesta es oye te equivocaste por otro canal son varios aspectos que me parece a mí ameritan que reflexionemos sobre la necesidad de crear una institución de esta naturaleza primero por la y esto no es mal pensar pero creo yo personal estoy convencido que una institución así debería ser tener un nivel de autonomía frente al gobierno nacional porque finalmente la buena o mala aplicación de la ley puede depender de la voluntad política del gobierno de turno del ministro de turno que en este caso y voy a decir porque me parece que lo está haciendo con mucho interés el presidente del consejo ministro actual y los anteriores también no ha habido un avance no lo dejo de reconocer pero prefiero yo que una institución así tenga un nivel de autonomía como lo tienen otras instituciones que funcionan muy bien en el Perú una OPD podría ser la fórmula que por lo menos yo estoy planteando el otro tema es la especialización y esto lo constatamos cuando escuchamos experiencias como la LeFAI de México o el consejo de la transparencia de Chile y son funcionarios que tienen que preparar capacitar permanentemente para estar al día en todos estos temas de transparencia y además de la especialización la dedicación exclusiva y a tiempo completo dedicación exclusiva y a tiempo completo a esta materia en todos sus ángulos ¿no? desde la normatividad la regulación el control la sanción que es tan importante porque la ley a pesar de que establece sanciones administrativas y la posibilidad de iniciar acciones judiciales yo la veo un poco como una ley sin buena ¿no? porque realmente claro pues si es el propio instituto público el que tiene que autosancionar entonces ahí puede haber dificultades no digo en el 100% de los casos pero sí en muchos casos ¿no? pero el otro aspecto importante es la capacitación la difusión ¿no? yo he estado leyendo ahí algunas experiencias en Chile y en México de que si hay una actividad centrada en el objeto esencial de esta ley de transparencia que es el ciudadano porque es un derecho de las personas es el ciudadano al cual tenemos que enfocarnos para que el ciudadano de manera individual a través de sus organizaciones sus asociaciones sus instituciones a través de la prensa o qué sé yo pueda ejercer ese derecho de acceder a la incorporación pública que finalmente va a ser un mecanismo de saneamiento para la sociedad en su conjunto entonces me parece que sí tenemos que discutir esta posibilidad yo sé que mañana va a haber congresistas que van a tratar este tema en la comisión de fiscalización yo coordino un subgrupo de trabajo que se denomina grupo de lucha contra la corrupción en el sector público y que justamente este grupo en el que me acompañan Mauricio Mulder Alejandro Aguinaga y Estrés Saavedra estamos promoviendo leyes de prevención más que salir a cazar corruptos prevenir que no haya corruptos porque cuando sales a cazar a corruptos finalmente ya se cometió el robo y es difícil recuperar la parte económica pero sobre todo la parte moral la parte política la parte ética que es lo que difícilmente lo vamos a recuperar después de que nos haya escandalizado un caso supremo de corrupción o el día a día que sufre la persona que tiene que pagar una colma en la esquina para que no le pongan una papeleta entonces en ese nivel hemos trabajado algunas leyes importantes con la defensoría la contraloría ministerios como el mejoramiento de la ley de lobbies o la ley de conflicto de intereses que inclusive ha sido objeto de una resolución de la comisión de alto nivel anticorrupción en favor de este proyecto de ley que todavía no se discute en el parlamento y creo que también tenemos que discutirlo así en el congreso de la república de manera multipartidaria y ver la necesidad y si es necesario pues aprobar la creación de esta autoridad autónoma termino diciendo que sobre este tema he conversado con el presidente del consejo de ministros me he escuchado con mucha atención por favor no estoy diciendo que lo haya aprobado o que esté de acuerdo no lo estoy diciendo pero si veo que hay un interés por lo menos de discutir el tema incluso hay unas declaraciones que él hizo al asumir la PCM en la cual le interesa ver este tema de la creación de una autoridad de esta naturaleza y afortunadamente el lunes estoy justamente viajando a México para conocer ahí en México de cerca esta experiencia del IFAI del Instituto Federal de Acceso a la Información y pongamos el tema en debate y eso es lo que yo quiero saludar que está bien me parece que hemos avanzado pero no nos conformemos no nos conformemos levantamos otras alternativas cómo deshacemos los nudos cómo rompemos los pies de botella y discutamos si es necesario yo creo que sí pero discutamos la creación de esta autoridad que me parece potenciaría muchísimo el avance que se tiene en materia de transparencia y de acceso a la información pública muchísimas gracias una vez más por invitación y sobre todo con la generosa presentación que nos han hecho a mí y a mi colega Javier Velázquez muy amantes muchas gracias agradecemos a los miembros de la mesa por sus presentaciones vamos a hacer un brevísimo receso de dos minutos que nos han hecho un brevísimo